¡Ey! ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Sofas Y puede que estemos en el episodio final, no lo sé Estamos en el hospital, llegamos con los luciérnagas Y han cogido a Ellie y la van a operar Le van a hacer una operación para extirparle Lo que viene a ser, lo que haya mutado dentro de ella, ¿vale? Que, eh... Que es lo que la hace inmune, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es una operación Es una operación en el cerebro o algo de eso estuvieron comentando Y, claro, pues seguramente no sobreviva a esa operación Y, bueno, pues aquí estamos con Joel al rescate Estamos con Joel al rescate de Ellie Para, seguramente, acabar con este juego Ahora mismo se ha cargado a uno de los luciérnagas Y, seguramente, vamos a entrar en un conflicto bastante gordo Seguramente el último de este juego Vamos a por ello Vale Vale, eh... Vamos a quitarnos el lanzallamas Pilla... Pilla el fusil Pilla el fusil, anda Vale, voy a tirar la botella ahí Vale, igual tendría que haber sacado el arco Igual Igual sí, igual no Sí, 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 sí Tendría que haber ido con el arco Vale, 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 vale Aquí se ha liado, eh Aquí la acabamos de liar Aquí la acabamos de liar Vale Hay un problema Y es que voy a necesitar munición Vale, tendría que haber ido en sigilo, eh Tendría que haber ido en sigilo Lo que pasa es que yo no sabía que se iba a liar esta ¡Asómate! ¡Asómate! Vale No se va a asomar, así que vamos a ir por aquí No parece que haya tiempo, ¿vale? Que haya ningún tipo de temporizador, ¿vale? A pesar de que vaya a operar a él y tal Así que... De momento vamos a ir con... Con calma Vale Vale, a ver, si podemos ir en sigilo, mejor Pensaba que... Bueno, no sé Tendría que haber ido en sigilo desde el principio Da igual, la hemos liado un poco Oye, que tampoco está de más liarla un poco Vale ¿Qué tenemos ahora mismo? Tenemos localizados aquí a varios Vale, no me ha visto, ¿no? Vamos a tirar el ladrillo ahí a ver si se acercan Y ya acercándose, pues mueren A ver, a ver, no se van a mover Bueno Bueno, yo he intentado que se muevan No se han querido mover ¿Ha muerto ese? Venga, sí, no me jodas Vale Pues nada La vamos a ir liando La vamos a ir liando y ya está El problema es la munición Si no fuese por la munición La iríamos liando todo el rato Y sin problema, realmente No sé si por aquí habrá suministros Habíamos cogido antes algo ¿Eso es un fusil? Hostia, nuevo arma Fusil de salto ¿Qué me estás contando? Fusil de salto Hola, hola, hola Aquí se nos ha ido, ¿eh? Aquí se nos ha ido No esperaba yo un arma así Para el final del juego La verdad No os podría engañar Pero no lo voy a hacer No esperaba un fusil de asalto Pero vamos, si esta gente lo llevaba Pues es normal que podamos coger uno Aquí, bueno, aquí están investigándonos Supongo el tema de De la infracción y tal No localizo ahora mismo enemigos, ¿eh? Ah, mira, si aquí hay uno Hola Vale Estaba ahí bien escondido, ¿eh? Estaba bien escondido A ver, vamos a ir Vamos a tirar el ladrillo Vamos a tirar el ladrillo Porque me han parecido ver unos cuantos por aquí No estoy en el mejor sitio Ahora quizás sí A ver Hay tres ahí al fondo, ¿eh? Vale Le he metido Le he metido con el arco, ¿eh? Vale Vale, le he metido con el arco a ese Y no lo he matado, ¿eh? Bueno, lo he matado después a tiros Pero no es lo mismo Va, no tengo munición No tengo munición ¿Qué me dispara? Vale, necesito Necesito un botiquín, ¿eh? Necesito un botiquín Y ubicar a los enemigos Voy a ponerme Voy a ponerme Fusil de caza, tío Es que solo me quedaron dos tiros Solo me quedaron dos disparos Hay uno que Hay uno que está viniendo por acá ¿No? No está viniendo por acá Y hay otro Hay otro por aquí cerca Que debe estar escondido en alguna parte Porque veis que Hostias Aquí Vale, 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 vale Ojo, son varios, ¿eh? Hay varios ahí, ¿eh? Hay un par de ellos Mínimo Vale Eh Vamos a tener que tirar de cócteles monotauce también, ¿eh? Vale Ese Ese se va a quemar vivo Vale Ese se va a quemar vivo Eso lo tenemos claro Está este de aquí Pero hay otro, ¿eh? No sé dónde Pero hay otro Vale Ahora sí Me acabo de quedar Simulizando el fusil Asómate No sé si hay alguno más, ¿eh? Que me pueda disparar ahora mismo O solo está ese Voy a ocultarme Él también está oculto ¿Veis que hay veces Que cuando están ocultos ellos No los consigo ver? No me deja verlos el juego Uno menos Vale, balas de fusil Perfecto Vamos a pillar el fusil de asalto Porque Del fusil de caza que teníamos No No vamos a pillar balas aquí Del otro Alguna Alguna pillaremos Ahora me han pillado 30 A ver si podemos ir pillando De los cadáveres Alguna que ha probado la más De momento no veo nada Pero tampoco hace ningún comentario Normalmente Cuando no hay enemigos Siempre te hacen Algún comentario ¿No? Como para decirte Mira, que Que no queda más ¿Sabes? Que puedes ir tirando Que no Que no queda más Y como no he hecho ese comentario De momento voy a ir con calma Con calma Y con arco en mano Vale Si puedo matar con sigilo Mejor Ahora mismo ya veis que Tampoco tengo a nadie Siguiendome O al menos no lo parece Vale Yo de momento Voy a pillar lo que encuentre por aquí Esto es salud Esto es azúcar Unas cuchillas Perfecto Yo de momento con calma Echando un ojo de vez en cuando Pero ya sabéis Si están escondidos No No los puedo ver Así que Esto sirve Pero tampoco te puedes fiar al 100% Vale De momento no No hay nada Da la sensación De que es por ahí ¿No? Vale Da la sensación De que es por ahí Yo voy a intentar Equiparme con algo más Si puedo Explosivos Vale Vamos a pillar explosivos Vamos a hacer una bomba Vamos a pillar esos de aquí Perfecto Y arco en mano Arco en mano siempre Por si acaso Vale Esto va a la calle No se hace ir a la nada ¿Tengo ladrillo? Si Tengo ladrillo Vale Quizá me dejo algo por ahí Pero Creo que Vamos bien Y el camino Tienes pinta de que es claramente este Vale Vale No se si ir agachado Para no hacer ruido Si ¿No? Vale 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 Aquí vienen más Vale Vale La hemos cagado La hemos cagado Porque venían rapidísimo Esta gente Tío No Tengo que Atacarles cuerpo a cuerpo Tenía que atacarles cuerpo a cuerpo No me daba tiempo de sacar el arma Y matarlos Joder Es que han venido rapidísimo No me los esperaba así de frente A ver Vamos a ir ahora con el fusil Joder Joder Tío Pero si es que no mueren Venga ya Tío Se ha alejado En el momento justo ¿Sabes? Vale Pero para acá Esto Vale 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 Estoy poniéndolo de aquí Venga Venga Si 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 Que si Que si Que venga Para tu casa Vale Solo eran tres ¿No? Parece que si Parece que solo eran tres Vamos a recargar el arma Vamos a recargar el diablo Que he pillado balas también Voy a pillar todo esto de aquí Vale Con calma El diablo está bastante bien Pero creo que me lo voy a guardar un poco ¿No? Voy a intentar guardármelo Porque el diablo Entiendo que a esta gente Lo matará a un tiro Quiero entender Es una arma potentísima Aquí que Pues aquí De momento ha aparecido ese Que ha muerto Y vamos a tener cuidado De que no aparezca ninguno más De momento solo ha aparecido ese No sé si al acercarme ahí Aparecerán más Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Para que nos vamos a engañar Vamos a hacer Sí Vamos a hacer un cóctel monotov Sí Vamos a hacer un cóctel monotov Por si acaso No tengo No tengo balas No tengo balas Es que es tan simple Como que no tengo balas A ver Voy a quitarme el arco Porque el arco tarda mucho Voy a poner mi escopeta en mano Vamos a recargar la escopeta Y por este lado Me voy a poner la recortada Para intentar ir de cerca Vale, voy a ir con escopeta en mano No sé que voy a encontrarme ahí Cuatro balas, ya ves Me cago yo con cuatro balas Aquí va a haber algo, eh Aquí va a haber algo Sí Vale ¿Es por arriba? Sí, es por arriba Se podía bajar, eh Pero normalmente Cuando te ponen estas escaleras Ya hemos visto Que No hay nada No suele ser nada Suele ser un camino cerrado Y Sin nada realmente Vale Grabadora de cirujano Ojo Marlene tenía razón La infección de la chica No se parece a nada Que haya visto La causa de su inmunidad Es incierta Como hemos visto En todos los demás casos Los títulos antigénicos Del cordyceps Del paciente Siguen siendo altos Tanto en el suero Como en el líquido Cefalorraquídeo Los hemocultivos Extraídos del paciente Desarrollan cordyceps Rápidamente En el medio fúngico Del laboratorio No obstante Las líneas de leucocitos Incluidos los porcentajes Y recuentos absolutos Son completamente normales No existe elevación De las citocinas Proinflamatorias Y una resonancia magnética Del cerebro No muestra evidencias De crecimiento fúngico En las regiones límbicas Lo que normalmente Acompañaría Al pródromo De la agresión En pacientes infectados Debemos encontrar La forma de replicar Este estado En el entorno Controlado del laboratorio Estamos a punto De alcanzar un hito En la historia humana Equivalente al descubrimiento De la penicilina Tras años de avanzar En círculos Estamos a puntos De llegar a casa De cambiar las cosas Y de devolver a la raza humana El control sobre su destino Todos nuestros sacrificios Y los cientos de hombres Y mujeres Que como mínimo Han derramado sangre Por esta causa No habrán sido en mano Vale Ahí tenemos la grabación Bueno Ya hablan de eso Y parece que al final El método era ese Operar a Eli Vale El camino es El camino diría Que es por allí Vamos a echar un ojo Por aquí antes Llevo Sí, llevo escopeta en mano Vale, aquí tenemos esto Grabadora de Marlene 1 Son las cinco y media Del 28 de abril Acabo de terminar De hablar Más bien De gritar A nuestro cirujano Jefe Al parecer No hay forma De sacar al parásito Sin eliminar Al huésped Es una manera elegante De decir que tenemos Que matar a la maldita niña Y ahora me piden Mi aprobación Las pruebas Se hacen cada vez Más difíciles ¿Verdad? Estoy tan cansada Estoy agotada Solo quiero que esto termine Que así sea Es evidente que Marlene No le hacía gracia Pero al final ha aceptado ¿No? Que Que Eli tenga que morir Por una causa mayor Es complicado Es complicado Es complicado Es complicado el tema Es que al final Es el sacrificio de Eli Por la salvación Del resto de la humanidad Es complicado Claro Yo lo he vivido Muy de cerca Pero es que al final Es que al final Lo mejor es eso Sinceramente Sinceramente Es que al final Lo mejor es eso Bueno Al margen de que Aquí ahora yo Juan Joel Tenga que salvar a Eli Es complicado Es complicado Vale Hay que ir por aquí Eso es evidente Como evidente es Que por aquí va a haber Enemigos Que no se de donde van a salir Que van a salir enemigos Eso es evidente Supongo que por allá Alante saldrán ahora Bueno Cojamos de momento Las cosas que hay Por aquí Vale Y vamos a equiparnos Al máximo De lo que podamos Vale Aquí tenemos Las habitaciones Del hospital Vale Por aquí hemos venido Sí Por aquí hemos venido Vamos a ver esta habitación También No hay nada Y en esta última Pues no Tampoco No hemos encontrado Nada en las habitaciones No sé por aquí están Te podrían poner algo Por aquí hay un ladrillo No tenemos ya uno Vale A ver Problema El mayor problema Que yo veo ahora mismo Es el tema de munición Es el mayor problema Que veo sin duda Porque Tenemos la escopeta Sí Pero con la escopeta No puedo ir A larga distancia Tendría que esperar Escondido en alguna parte A ver Que podríamos hacer Diario del Marlén 15 de marzo de 2024 Están en el año 2024 ¿Este juego se desarrolla ¿Cuándo? 2016 Puede ser ¿Cuándo sale este juego? No lo sé Por fin hemos cruzado La frontera de Utah En un par de días Habremos vuelto con los demás Hoy todos estaban Mucho más animados Me preocupaba su moral Desde la muerte de Greg Y Tania la semana pasada Qué bien volver a oír Sus risas Robin se me acercó Y me dijo Gracias por cuidar de nosotros Marlén Fue un pequeño detalle Pero lo necesitaba Y pasa de él 15 al 23 Eli Eli no lo logró Llegamos al hospital Había una gran celebración Al menos por parte de los demás Supongo que se alegren de ver A los viejos amigos Algunos de estos tipos No los hemos visto En más de 10 años Cuando me dieron la noticia No pude comer En más de 10 años ¿Cuándo es el inicio De juego entonces? Porque si esto es 2024 ¿Juegos de 2014? No lo sé Ni idea Cuando me dieron la noticia No pude comer No pude hablar con nadie Debería dar las gracias Solo por estar vivo Pero ahora mismo Solo quiero cerrar los ojos Un rato Vale Aquí está hablando De lo de Eli pensaba que no llegaba Uno de nuestros exploradores Acaba de contactar por radio Esto es cuando nos encontraron En el En el Sí, en el túnel Ha visto a un hombre mayor Y a una niña entrando en el túnel Por la terminal de autobuses Cree que es pelirroja Pero no está seguro ¿Y si es ella? Para allá Marlene El pelotón de reconocimiento Acaba de salir Voy a unirme a ellos Si estás perdido en la oscuridad Busca la luz Está viva Ahora están haciendo las pruebas No sé si estoy emocionado Atemorizado O simplemente nervioso Solo sé que mis manos No dejan de temblar ¿Pero esto no es de Marlene? Ahí al final ha hablado En masculino Y es Marlene Es una mujer En fin Oye Joel, venga Sí, eso te iba a decir Me gusta mirar por la ventanita Pero Hay que prepararse ¿Me van a estar esperando? Sí Me van a estar esperando Vale 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 Había que atacar Había que atacar Porque esto En sigilo No se puede hacer Y menos en balas Vale Ahí hemos pillado Tres Creo que hemos pillado Tres Con el molotov Vale Por detrás No me pueden venir Eso Eso quiero tenerlo Bastante bien controlado Hay uno ahí Escondido Y hay unos cuantos Al fondo Hay uno ahí Escondido ¿Veis ese Eso blanco Que sale a la derecha? Miro a la derecha Y no aparece nada Está escondido Vale Ya no tengo prisa Por salir Estos enemigos Ya son bastante difíciles De matar A ver Yo no tengo prisa Por salir Pero este tío Tiene que salir Vale 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 Joder No he dado Pero tío ¿Quieres morir? Voy a ponerme la pistola Tío Para rematar a esta gente Cuando lo sé Le he metido No sé si han sido Dos o tres escopetazos Y Y no ha muerto Vale Necesito avanzar Pero sobre todo Para conseguir munición Más que otra cosa Porque tengo las bombas Y tal Pero me estoy demasiado lejos Para tirarlas Aquí a la derecha No debería haber nadie Vale Es que Este está muerto Vale La cosa es que No me he podido sumar Con el diablo Tío El diablo sería Bastante claro ¿Por aquí se puede ir? Sí Por aquí se puede ir Vamos a ver Si vengo por aquí Creo que no Vale Han aparecido más Han aparecido más No sé si algún cadáver Ha dejado munición Pero si lo ha dejado Solo puedo decir Que me habría venido bien Igual me interesa Probar el sigilo Vale Se acaba de ir Tío Vale Queda en cuatro No sé si ahora Más adelante Es probable que sí Pero aquí ahora mismo Cuatro Vale Este es el problema Del sigilo Tío Que tengo que meter Dos flechazos Pero si tengo que meter Dos flechazos El sigilo se va A la mierda Vale Hay tres aquí Vale Voy a ponerme En la ventana Hostias ¿Hasta allí Le ha llegado el fuego? Pues por mí Perfecto Oye Yo no me voy a quejar De que le haya llegado El fuego hasta allí Quizás un poco irreal Pero yo no voy a poner La más mínima queja Si aquí Él se ha muerto Con el fuego Yo tan contento ¿Queda otro Por aquí escondido? O también Le ha alcanzado Al fuego No, no Pues parece Que no queda nadie No, mira Aquí está Trae munición Anda Trae munición Que falta me hace Vale Munición del diablo Y munición del fusil De asalto Vale Voy a quitar el arco Es que el arco El arco está bien Para el sigilo Pero no puedo ir con sigilo Si no mato de un flechazo Es así de simple Voy a meterme Sí, llevamos dos botiquines Voy a meterme uno No sé si tendré para hacer Y no No tengo para hacer Pero me lo voy a meter igualmente Aunque no tenga Y no sé No sé No sé que nos puede esperar ya Más Más luciérnagas Marlene Vamos a tener que matar a Marlene No sé Vamos a ver Vale Hay una habitación Allí al fondo Aquella es Ellie, ¿no? ¿Veis que está tumbada? Pues diría que sí Diría que aquella es Ellie Que está allí tumbada Vale ¿Por qué me deja abrir aquí? Vale, grabadora Grabadora de Marlene 2 Escuchemos Hola, Ana Hace mucho tiempo que no hablamos Yo Acabo de dar permiso Para proceder con la cirugía Dudo mucho que tuviéramos otra opción Preguntarme ha sido una simple formalidad Quiero que sepas que he guardado mi promesa Todos estos años A pesar de todas las responsabilidades que tenía He cuidado de ella Habría hecho cualquier cosa por ella Ya hay veces Tenemos la posibilidad de salvarnos Todos Esto es lo que estábamos buscando Lo que estabas buscando Me han pedido que mate al contrabandista No voy a matar a la única persona que hay aquí Que podría entender el peso de esta decisión Quizá Pueda perdonarme Te he hecho de menos, Ana Pronto estarás con tu hija Vale Pues ahí tenemos eso Tenemos esa Esa grabadora Esa grabación de De Marlene Y allí Tras esa puerta Tenemos a Eli Allí a la izquierda Hay un pasillo ¿Se va a liar Antes de que yo entre ahí? Vale, hay un pasillo Está cerrado Vale, pues solo nos queda Entrar aquí Hay que entrar Está ahí Está ahí, está ahí Eli No, no, si es que no hay más Hay que entrar ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? No te acerques Un más Va, en serio Yo también voy muy en serio ¿Qué? ¿Qué hago? Tengo opción de irme No, no, no Es que no sé No me pone ningún objetivo Pues Pues para adelante Parece que no tenía otra opción Te tengo Te tengo Mierda Atrás Vale, hay que irse Vale, está Ahora mismo Está inconsciente Te voy a sacar de aquí Mierda Sí, nos vamos a ir de aquí Y si me disparan Te vengo Te vengo Joder, tío No me pongas esta música Los tengo detrás Los tengo detrás, eh Pero Vale, 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 vale Vale, vale, vale Que he muerto Pero que podía no morir Ah, vale, joder Que tengo que correr Pero también fallo mío No me lo haré Vale No, no, no Por un momento Por un momento He pensado que he acabado así Yo no sé cómo va a acabar esto Por un momento he pensado que lo de antes era el final Que acababa así A ver, aquí no vamos a estar esperando No puedes salvarla Incluso si la sacas de aquí, luego qué Cuánto pasará hasta que una manada la haga pedazos Y eso si no la violan y la matan antes Tú no eres quien para decidirlo Es lo que querría ella Y lo sabes Mira Todavía puedes hacer lo correcto No le dolerá Y aquí la gran pregunta ¿Vamos solos? No vamos solos ¿Qué mierda llevo puesta? No pasa nada La anestesia todavía hace efecto ¿Qué ha pasado? Vimos a los luciérnagas Resulta que hay mucha más gente como tú, Eli Gente inmune De hecho, decenas Y no ha servido para nada Es más Han dejado de buscar una cura Nos vamos a casa Lo siento Espera Deja que me vaya Por favor Vendrías en mi busca Oh A ver Aquí se puede generar un debate entre Si esto está bien Si tendría que haber dejado Joel Que eso ocurriese Nos toca andar Vale ¿Esto no han acabado todavía o qué? Llevo a Eli Es bastante bonito ¿Verdad? Vale ¿A dónde vamos, tío? ¿Iremos a casa de Joel Pero a casa de Joel real? Me siento mayor O iremos con Tommy Creo que nunca te lo he dicho Sara y yo Hacíamos excursiones Como esta Y era buena Tenía que seguir su ritmo Creo Creo que las dos Habíais sido Muy Te habías caído bien Sé que ya tienes Sí, sí Volvemos a casa de Joel ¿No? Casi hemos llegado Buah, tío Qué final, eh Tremendo el final, eh Ya no queda mucho Quizá no Es el mejor final Para estos personajes No el mejor final Para la humanidad Podríamos decir Y Joel le ha contado Una mentira a Eli Porque Sabe que Eli Se habría sacrificado Por el resto Vale, venga Espera De vuelta a Boston Cuando me mordieron No estaba sola Estaba mi mejor amiga Y también la mordieron No sabíamos qué hacer Y Ella dijo Vamos a esperar Podríamos ser poéticas Y perder la cabeza juntas Sigo esperando Mi turno Se llamaba Riley Y fue la primera En morir Y luego vino Tess Y luego Sam No es culpa tuya No, no lo entiendes Mucho tiempo Me ha llevado mal Lo de sobrevivir Y tú Sea lo que sea Siempre encuentras algo Por lo que vivier Vale, sé que no es Lo que quieres oír Ahora mismo Júramelo Júrame que todo Lo que me dijiste Sobre los luciérnagas Es cierto Lo juro Vale Y se acabó Tremendo tío Tremendo al final Tremendo al final Joel al final Ha adoptado Digamos A Ellie Como si Fuese Su hija Sarah Y no ha permitido Que Encontrasen la cura No han permitido Que Fabricasen la cura La vacuna O lo que fuese Que Lo que fuesen hacer Con Con la inmunidad De Ellie Porque suponía La muerte de Ellie Evidentemente Y la relación Que han generado Durante toda la historia Pues Ha hecho que Han hecho que Joel Pues no No permitiese eso Al final es lo mejor Es lo mejor para ellos Ellie sigue viva Y Joel no pierde a Ellie Es lo mejor para ellos Para la humanidad No Evidentemente Para la humanidad No es lo mejor Ni muchísimo menos Se podría haber salvado A la humanidad Gracias a Ellie Estoy seguro De que Ellie De hecho Ahí lo habéis visto Con esa Con esa última pregunta Ellie estaba dispuesta A sacrificarse Con tal De salvar A la humanidad Pero Pues Joel le ha contado Una mentira Con la que Bueno Pues De momento De momento Va a seguir con él Veremos que Que ocurre Van a Vivir solos Parece En una ciudad No se si habrá infectados Por ahí Pero vamos Saben defenderse Perfectamente Y en un mundo En el que Bueno pues Van a tener problemas Es así Es un lugar Es un mundo En el que van a tener problemas Con infectados Con pocos recursos Pero bueno Es lo que Joel ha creído mejor Es lo que Joel ha creído mejor Joel ha sido al final El que ha tomado la decisión ¿No? Sin tener en cuenta a Ellie Sinceramente Porque Sabe que Ellie Se habría sacrificado Sin más Es un grandísimo juego De verdad Es un juego Que me ha encantado Me parece buenísimo Me parece buenísimo En serio Y creo que A ver Estaba intentando Pasar los créditos No No puedo pasar los créditos Y Decía que Tenemos como un Como una historia aparte ¿No? Tenemos la historia De Left Behind No sé No sé quién Quien sea protagonista De esa historia ¿Vale? Pero Tenemos una historia Que supuestamente Es paralela A esta Y No sé con quién No sé con quién Será quizá Con Marlene No descarto Que sea una historia Paralela con Marlene Del camino que sigue Marlene Hasta Hasta ese mismo hospital ¿No? Donde todo ha terminado No tengo ni Ni idea La verdad Lo que sé Es que os juego La hostia Y que Y que ha sido una historia Muy muy buena Y me ha gustado Muchísimo De verdad Me ha asustado Y me he pensado Que era el verdadero final Cuando íbamos con Joel Me han cogido Me han matado Y se van a llevar a Ellie Evidentemente He pensado Que ese era el verdadero final del juego Por suerte No lo ha seguido ¿Vale? Y Nos alegramos De De eso por supuesto En fin Aquí tenemos Todos los créditos Y todo esto No quiero acabar El vídeo Porque Creo que puede haber Una escena Post créditos Como decía Seguramente vamos a tener A partir de mañana La historia Left Behind Que no sé que historia es Supuestamente es una historia Paralela a esta Veremos lo que es Veremos lo que es ¿Vale? Y No habrá Un nuevo Wolf Through Porque El nuevo Wolf Through Del canal será Volta ¿Vale? Así que tendremos Left Behind Si es que Bueno sí En principio lo jugaré En principio jugaré Left Behind Y después de jugar eso No habrá otro Wolf Through más Sino que Esperaremos a la salida De FIFA 20 Con Volta ¿Vale? Y Volta será el Wolf Through Del canal cuando salga FIFA 20 No puedo empezar uno nuevo Porque no hay tiempo Realmente para Meter una serie entera Justo antes de De que salga FIFA 20 ¿No? Así que haremos Left Behind Y bueno pues con eso Con eso y algún vídeo Quizá random Pues Iremos cubriendo Hasta que salga FIFA 20 Con Volta No quiero empezar un Wolf Through ¿Vale? Y dejarlo a medias Pararlo cuando salga Volta Y retomarlo después Pues prefiero subir una serie seguida Y es por eso que En cuanto acabemos esto Que parece que Esto está acabado En cuanto acabemos Mejor dicho El Esa historia nueva Que tendremos O esa historia paralela Que tendremos Haremos el Un para un Hasta que salga FIFA 20 Con Volta Ya los créditos Se me están haciendo Largos tío Ya al final Con tantos créditos Tío se me hace largo Entiendo que tiene que trabajar Mucha gente Que todos merecen aquí Subvención Pero Dame la opción De saltarlo ¿Sabes? Que a mi me interesa un poco ¿Tú te crees que yo me voy a parar A mirar los nombres de todos? Pues no Pues no Vale Parece que ya estamos cerca Del final ¿No? No Pues no me hemos acabado Más créditos Vale Más créditos Me gustaría ver Me gustaría ver ¿Qué pasa? Me gustaría ver ¿Qué pasa? Yo confío en que va a haber Una escena Pues créditos Además tiene que haber O me imagino Que pueda haber Alguna referencia A la segunda parte Algún guiño A que Hay una continuación De esta historia Debe haber algo Tío Debe haber algo Que por cierto No sé No sé en qué se basará No sé si la siguiente historia Será Sobre lo mismo ¿No? Sobre Esta inmunidad de Eli Que nos puede servir Para salvar a la humanidad Y en vez de los luciernagas Es otro grupo No lo sé Los luciernagas Al final Han caído bastantes Ha caído la líder ¿No? Marlene Veremos qué pasa ¿No? También tiene La sociedad esa Que tiene Tomino En la En la presa En la central hidroeléctrica El pueblo ese El pueblo ese De las nieves En invierno Yo creo que se cayó entero O prácticamente entero Y no lo sé Tío También está Bill Bill sigue vivo Si hay una secuela Que la hay Seguramente Bill aparezca No sé tío A ver si Acaba los créditos Por favor La banda sonora Por cierto Es brutal La banda sonora Del juego Es brutal Pero ya los créditos Se me están haciendo largos Se me están haciendo muy largos Por favor Déjame pasar los créditos No hay botón No hay ningún botón Para pasar los créditos Bueno a ver ¿Qué deciros? Pues no No sé qué deciros tío La historia ha sido muy buena Y ya me habéis visto Cuando hemos llegado Lo del médico Mira que Eli Me ha caído muy bien Me habría gustado salvarla Si hubiese habido Alguna posibilidad Pero creo que Creo que la humanidad Está por delante Y ya me habéis visto Que en ese momento He dudado He dudado De si podía irme de ahí Y si podía dejar a Eli ahí No El juego me ha forzado A llevarme a Eli Y después También he dudado Cuando me han matado Llevando a Joel Bueno Llevando a Eli Con Joel Llevando a Eli Cuando me han matado He pensado que ese era el final Que ese era el final Que al final No podíamos rescatar a Eli Que Eli se quedaba ahí Y que Joel Acababa Acababa muriendo ¿No? Joel que estuvo a punto De morir Una vez Que no murió Sobrevivió Y salvó a Eli De la muerte Aunque no salvó A la humanidad Al final ha mirado Por sí mismo Y no por Los demás Ha sido un poco egoísta En ese sentido Y yo sin mucho más Que comentar Por favor Estos créditos Van a acabar Alguna vez Si, si, si Dale las gracias Que si, que si Habok Venga, ya está Vale Ahora sí Han acabado los créditos Ahora para que no Vaya escena Post créditos Ahí es cuando ya Me matas Algo tiene que haber No me lo puedo creer Pero deja ya los créditos Vale Ya está Eran unos mini créditos Ah Ya está Pues no hay escena Post créditos No hay escena Post créditos Pues muy bien Pues nada Pues juega una historia Paralela de The Last of Us Left Behind Es probable Es muy probable Que subamos esto Y nada más Espero que os haya gustado Esta serie Ha sido tremenda Ha sido muy buena Me ha encantado el juego Y nada Pues tendréis Por aquí Esta historia De Left Behind Pues a partir de mañana Seguramente Así que nada Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad No te No te